Y ya no estás cerquita de mí Se puso mejor de estar y no me fui Ya no creí en el amor Yo fui el estúpido que la odio Y ahora estás pirriando Solo me dejó Te llevaste todas tus cosas Nuestro cuadro de la pared Y dejaste el anillo que te regalé Yeah No, 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 olvidarte No, 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 sacarte De mi corazón No pensarte ni buscarte Es mi intención Te llevaste todas tus cosas Nuestro cuadro de la pared Y dejaste el anillo que te regalé Oh, oh, oh Vamos a quedarnos pegaditos Tú y yo solitos Todos iguales Ya no puedo hablar de eso ¡Adiós!